Y la palabra, el diputado Juan Manuel Pereira. Gracias, señor Presidente. Hablo hoy en nombre de mis compañeros del Interbloque Frente para la Victoria, el Partido Justicialista y Forja. Señor Presidente, hoy es un día histórico para este Congreso de la Nación. Sin duda que estamos debatiendo y tratando un proyecto de alto impacto social, que ha tenido distintas posturas u opiniones, con fundamentos jurídicos, científicos, científicos, sociológicos, fisiológicos, y que ha sido muy debatida por la sociedad argentina. El proyecto de ley, objeto de estos debates, que impulsa la legalización del aborto, está basado en el derecho de la mujer a decidir, o el derecho a la salud, pero siempre en la lógica del respeto a la decisión autónoma de la mujer. Sin embargo, debemos tener presente que esa decisión implica la eliminación del concebido no nacido. Como aporta el doctor Abel Albino, no tiene potestad porque no es su cuerpo, está dentro de su cuerpo, que es distinto. Los proyectos ponen sobre la mesa la atención de dos derechos. El derecho a decidir de la mujer frente al derecho a nacer del hijo. Libertad y derecho a la vida. Nosotros debemos buscar siempre salvar las dos vidas. Primero, derecho a decidir como expresión de la libertad de la mujer, decidir es llevar a cabo un determinado acto voluntario. Precisamente en uno de los momentos de este acto, en la elección, es donde se realiza el acto de libertad. La libertad de entendida como capacidad de decidir cinco acciones externas o internas, perfecciona a la persona. Implica el dominio de la voluntad sobre su propio acto. La persona se convierte así en árbitro de sí mismo. Por eso, algunos filósofos sabiamente sostienen que en la libertad elegir es elegirse. Ahora bien, dado que la libertad está en el centro argumental de los proyectos de la legalización del aborto, es necesario aclarar algunas desviaciones actuales sobre el término libertad. La libertad no es una tercera facultad que viene a completar la inteligencia y la voluntad de la persona. La libertad es una característica de ciertos actos de voluntad. Metafísicamente, se la define como un accidente de tercer grado, porque la sustancia es la persona. La voluntad es una de las facultades. El acto volitivo procede a la voluntad. En algunos casos, este acto volitivo es libre. B. Actualmente, y por influjo de la modernidad, la libertad ha dado un giro sobre su centro. Y es entendida como una meta de sí misma. La libertad ya no es asumida como instrumento necesario en toda acción humana, sino como fin de él ya misma. Esto nos lleva a veces a conformarnos con elegir sin reparar en qué elegimos. Este punto es crucial para entender que en nombre del derecho a decidir libertad, se pretende eliminar una vida humana en su estapa inicial. C. La libertad también se desfigura cuando al sobredimensionarla pasa a la de accidente, a sustancia. La libertad no es absoluta, es relativa. Segundo, derecho a la vida del humano concebido no nacido. Abordamos ahora el otro derecho en tensión cuando hablamos de la legalización del aborto. El derecho a la vida del concebido no nacido. Comenzamos despejando una duda que siempre ronda cuando hablamos de aborto. ¿Hay vida en el embrión humano? Para ello es imprescindible recordar el significativo de término de vida a fin de poner orden en las palabras y entender de qué estamos hablando cuando nos referimos al derecho a la vida del concebido no nacido. Para la antropología filosófica existen tres nociones que definen la vida. Nos referimos a dos de ellas. A. Noción vulgar en virtud de la experiencia común. Vinculamos la noción de vida al movimiento. Es la siempre experiencia del niño para quien todo lo que se mueve tiene vida, presidente. B. Noción filosófica de vida, parte de la noción vulgar y se extiende a todo cambio, visible e invisible. La vida es cambio al que debemos agregar tres notas para llegar a la noción filosófica. Movimiento inmanamente, es decir, permanece en el sujeto viviente. Espontáneo, el cambio se suscita naturalmente. Frente a estímulos, en ese sentido se puede afirmar que la reacción del sujeto viviente es conforme a su naturaleza. Automoción o autogestión, el movimiento es atribuido al mismo viviente y no a una causa externa que lo mueve. Estas notas nos permiten definir filosóficamente la vida como toda actividad del viviente que procede de la interioridad del mismo. En definitiva, llamamos viviente a la individualidad sustancial que en virtud de su propia naturaleza es causa eficiente de su propia actividad. Señor presidente, conclusiones a la luz de los argumentos vertidos, afirmamos que la vida es esencial al viviente humano. Bueno, arrebatada la vida al viviente deja de ser tal. Los dos derechos en tensión que he presentado, el derecho a decidir de la mujer frente al derecho a nacer del hijo. No son equiparables. Confrontar la libertad de la madre con el derecho a la vida del hijo no solo es biológica y éticamente incorrecto, sino que encierra un acto de injusticia por la desigualdad de los derechos del aborto. Del aborto no se vuelve, señor presidente. La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara y verdadera, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana. Toda vida vale. Y si debemos optar por alguna de las dos vidas, apostemos a que vivan las dos. Datos de la realidad de nuestro país y otros países. En otros países ha quedado demostrado que las leyes de aborto tienen un efecto nulo sobre la mortalidad materna. En cambio, la mortalidad materna sí está relacionada con la prevención y educación, tanto de la mujer como del hombre. Además de la accesibilidad a un servicio médico obstétrico, calificado tanto para el embarazo como para el parto. Señor presidente, voy a citar solo tres países. En Argentina, solo el 44% de las maternidades públicas cumple con la totalidad de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, siendo la disponibilidad de sangre para la transfusión la menos cumplida. También se observan países que han reducido la mortalidad materna, como Argentina, Chile y Uruguay. Y por el contrario, la India tiene más muertes maternas que cualquier otro país y tiene aborto legal hace 45 años. Asimismo, Polonia, donde después de varios años de ser legal el aborto, desde que en 1993 se penalizó, se redujo el número de abortos y la mortalidad materna también disminuyó. Este país tiene una de las tasas de mortalidad materna más baja del mundo con el aborto penalizado, señor presidente. Es necesario, en este tema, en que están en juego vidas humanas, buscar estadísticas confiables, lo más aproximada a la realidad, con las fuentes válidas y no refutadas científicamente como la de 500.000 abortos. Estos proyectos de ley legalizarían una violación a la Constitución Nacional y a sus tratados internacionales, contradiciendo el texto del artículo 75, inciso 22, la Convención sobre los Derechos del Niño. En las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículos algunos de la primera parte de esta Constitución, y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidas. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Otorgará seguridad jurídica, un ordenamiento contradictorio e incoherente que define y protege a las personas por nacer, desde la concesión, y por otro lado permite y promueve que termine y se corte la misma. Ante mi negativa a la penalización del aborto, quiero citar al doctor Albino que dice lo siguiente, normalmente la gente habla de aborto, pero nadie ha visto uno, dice el doctor. Yo he visto, he visto chicos destrozados por el aborto, en tachos de basuras y en baldes. Hablo de un horror que conozco. Es una práctica criminal contraria a la moral y a la dignidad de la medicina. Los médicos somos profesionales del arte de curar, matar a una criatura indefensa no tiene justificación. Señor Presidente, por todo lo antes dicho, manifiesto mi rechazo al proyecto de despenicción del aborto, porque estoy convencido de que debemos buscar en el bien común, valorando el valor y el significado de la vida humana, desde la concepción, ya que hemos recibido la vida gratuitamente, pero la vida tiene un valor incalculable y por lo tanto toda vida vale. Señor Presidente, me crié con mis 8 hermanos en un hogar humilde, donde fuimos muy felices y donde mi madre y mi padre nos inculcaron valores y responsabilidades. Tenemos que aceptar el desafío de construir una patria más poblada, más fraterna, con auténticos argentinos y argentinas, capaces de privilegiar a las dos vidas que necesitamos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.